Bueno, dejamos en la síntesis para contarles que un positivo balance dejaron los encuentros musicales de Santo Domingo en su versión número 30, los que culminaron con la puesta en escena de la cantata Carmina Burana de Karl Orff, a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil y la Ópera Clásica de Santiago. Por primera vez en los encuentros musicales de Santo Domingo, más de 100 artistas subieron al escenario de la Plaza de las Flores para interpretar la cantata Carmina Burana de Karl Orff, materializada por los músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santo Domingo, la Ópera Clásica de Santiago, junto a los solistas Pamela Flores, Claudio Fernández y Patricio Zabater. Un cierre de temporada que para muchos dejó la vara alta, como dijeron quienes organizaron los encuentros. Sumamente contento, una vara muy alta para los próximos años, porque este año sin duda que hemos tenido unos encuentros musicales notables, más allá de que estemos celebrando los 30 años, pero sin duda que la vara queda sumamente alta. Está contento, muy contento, el público también nos ha acompañado durante todas las jornadas y qué mejor que cerrar con esta hermosa cantata que también acompañada por la Orquesta Juvenil de Santo Domingo que ya están tocando a un nivel sumamente superior y que yo creo que no se achican absolutamente con nada. Realmente estamos muy satisfechos en la agrupación cultural de haber podido proponerles esta parrilla a la municipalidad y al alcalde y a los concejales. Creemos que nos hemos dejado a la vara muy alta y esperamos el próximo año poder mantener el nivel, obviamente. Fueron casi dos horas de interpretación vocal y musical que deleitaron a la gran cantidad de público que llegó a la última jornada de los encuentros musicales, que este 2015 vivieron sus 30 años de presentaciones en la Comuna Parque. Quien estuvo a cargo de la dirección orquestal fue el maestro Pablo Yañez, quien explicó que este fue un gran desafío y que se prepararon con todo para salir adelante. Estamos muy satisfechos, muy contentos por este sueño que teníamos, hacer esta tremenda obra, Carmina Burana, un lito para la historia de la música, en la Comuna de Santo Domingo, en la provincia de San Antonio y en la región. Primera vez que una orquesta juvenil interpreta esta obra junto a un gran coro a la Ópera Clásica de Santiago y los grandes solistas Pamela Flores y el maestro Patricio Zabaté también y Claudio Fernández. Así que estamos muy satisfechos. Una apuesta nueva, ya que se incorpora a la Ópera Clásica de Santiago, cuya directora Jimena Jorkon dijo estar muy contenta del resultado logrado. Fue un espectáculo precioso, fue un proceso que culminó hoy día, después de hartos ensayos, fue una experiencia muy linda y fue extremadamente motivante cantar con una orquesta juvenil que por primera vez ha sido el Carmina Burana. Una parte importante de la cantata Carmina Burana la llevan los solistas, quienes al término de la presentación dijeron que ésta había sobrepasado sus expectativas. Yo creo que este tipo de experiencias con orquestas juveniles, con estudiantes tan pequeños y que puedan trabajar con sus profesores y con profesionales también, como digamos los cantantes, hace crecer mucho, mucho a los músicos pequeños y a todos. Nos hace crecer en términos de poder complementarnos musicalmente. Un honor, realmente emoción muy grande, una responsabilidad para Pablo y su orquesta y un honor realmente compartir estos 30 años. ¿Qué más se puede pedir por una obra como esta, una envergadura enorme, tan difícil de interpretar? Sin duda que la música de Carmina Burana seguirá sonando a la memoria de los encuentros musicales de Santo Domingo por mucho tiempo, ya que el trabajo de los músicos locales se proyectó totalmente con los invitados de Santiago. Para Pablo Yáñez esto significa una nueva etapa. Estamos muy felices, muy satisfechos por celebrar estos 30 años de los encuentros musicales de Santo Domingo con esta tremenda obra y con un gran marco de público. Con esta majestuosidad se bajó el telón de los encuentros musicales de Santo Domingo que en su última jornada agradeció a los auspiciadores que lo hicieron posible y también se entregó un recuerdo por estos 30 años a los músicos y artistas que cerraron la versión 2015. ¡Gracias!